Y en esta siempre buscando estar a la vanguardia en medicina funcional y medicina antia y regenerativa. Contamos con la terapia de hidrógeno molecular inhalado. El hidrógeno molecular es uno de los antioxidantes más efectivos porque ayuda a proteger a las células y a los genes de los daños ocasionados por nuestro estilo de vida por los radicales libres, por las infecciones, por las vacunas, por todos los procesos inflamatorios. Debido a su bajo peso molecular, posee una alta capacidad para viajar a través de las membranas celulares, entrar a las células y llegar a los órganos intracelulares, apagando inflamación y regenerando y oxigenando. Además, puede atravesar la barrera hematoencefálica y por ello tiene efectos neuroprotectores en nuestro cerebro. Es un poderoso antiinflamatorio y antioxidante. Es un neuroprotector para prevenir enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas. Regula las mitocondrias. El pulmón de las células donde se obtiene energía ayuda al estrés del retículo endosplásmico y la muerte celular apoyando tu sistema inmunológico. Te lo recomiendo para padecimientos como asma, sinusitis, alergias, gripas, problemas respiratorios, el long term post COVID donde se utilizó en Corea, en todos los hospitales donde se demostró sus beneficios y sobre todo en terapia para cáncer. Te recomiendo venir, se puede hacer a partir de niños, de cualquier etapa de edad, para gente con diabetes, mejora muchísimo la circulación, apaga toda la parte inflamatoria. Te recomiendo seis sesiones a doce, por lo menos una a dos veces por semana.